El arribo de la vicepresidenta Kamala Harris a este centro migratorio se dio seis días antes de la tan anunciada visita del gobernador Greg Abbott junto al expresidente Donald Trump a la zona del Valle del Río Grande. La vicepresidenta Kamala Harris, acompañada del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y otros funcionarios, recorrió el centro de procesamiento de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas. Aquí se reunió con varios agentes y elogió el trabajo que se está realizando. Nuestra administración está trabajando por ser justa, funcionar y tener un sistema migratorio humano, evitando condiciones infrahumanas como la de hace muchos años atrás. Horas más tarde sostuvo una conversación con diversas organizaciones pro inmigrantes y religiosas. ¡Bienvenida a El Paso! Harris recibió el apoyo de la comunidad en El Paso, que tiene la esperanza de un cambio migratorio total. Nosotros estamos aquí por los niños que están encerrados, que no tienen derechos y que los liberen. El Paso es una ciudad tranquila, que no necesitamos militares. A su vez, la visita de la vicepresidenta fue totalmente rechazada por quienes piensan que el gobierno de Biden no ha hecho nada por frenar el flujo de migrantes en la frontera, contrario a la política de cero tolerancia aplicada por el expresidente Trump. Esta simpatizante de Trump y ex agente de Lais, nacida en El Paso, cree que la visita tiene también fines políticos. Creo que a ella no le importa la gente que se está viniendo de otros países que se está poniendo en tanto peligro. Ya duró que más de 100 días desde que fue nombrada, encargada de esta crisis y no había venido hasta hoy. No se le ocurre venir hasta que el presidente Trump dice que él va a venir. El gobernador Abbott, a través de Twitter, aseguró que la vicepresidenta está ignorando las áreas problemáticas en la frontera sur, las cuales están siendo afectadas, según él, por las políticas de Biden. Por su visita a este centro migratorio, Harris se reunió con cinco niñas de Centroamérica, quienes le hicieron dibujos expresándole qué quisieran ser cuando fueran adultas. Gracias por ver el video.